Oye, seguimos con Puerto Rico Gana y ya está Raquel, mira, con su cabello seco, hermoso, mira, mírala, se ve el resultado, mira, se nota el cabello con el frizz más calmado, la humedad controlada y se nota la suavidad. ¿Qué? Pero qué hermosa quedó nuestra amiga Adriana, cuéntame. Esos ojos, mira. Alex, ese es el efecto que da el champú de la banda Diamond Oil of the Suave Professionals, cero frizz. ¡Wow! Pero qué hermosa quedó Adriana. Mira, Adriana, gracias. Bella, quedó bella. Quedó bella. También quiero, además de estar con ustedes, quiero felicitar a los ganadores de esta semana, Sara Santiago de Bayamón, ganadora de productos suave por un año, y a Giselle Cambio de Ponce, quien se llevó un premio de 100 dólares, gracias a Puerto Rico Gana con Suave. Compra dos o más productos de Suave y sube tu recibo de compra a suavetepremia.com y estarás participando por grandes premios. Hay un suave para ti. Ya lo sabes, entra a suavetepremia.com y participa. Siempre hay un suave para ti. Bueno, yo, Sudeli, ven acá. Sudeli se pasa practicando el juego de baloncesto, y entonces ella echa, mira, desde el 400, pero entonces cuando la cámara está prendida, la tira, la falla completa. Sudeli, yo lo que voy a hacer es que vamos a jugar contigo. Sea que venga la persona que sea, tú vas a tirarla. Así que sigue practicando ahora en la pausa, que vengo con Sudeli, que tire de donde el caballero o la persona quiera que juegue. Así que, Sudeli, es tu noche. Es tu noche. Nosotros, anda, vamos mal, vamos mal. Calienta, calienta, Sudeli. Estamos, vamos, 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 una pausa. Vengo con Sudeli por alguien en su casa. Este Puerto Rico gana, vamos arriba. Logrará el tiro, ya regresamos. ¡Sáquen el coche!